Hola pastelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal, si aún no me conoces mi nombre es Gabriela Isabel y también te doy la bienvenida y como ven en el título del día de hoy les trae un video de comiendo arcoiris multicolor por 24 horas, lo cual me encantó porque les pregunté en una encuesta que querían, si querían color rojo, amarillo, verde le pregunté todos los colores y el de unicornio y ustedes me dijeron que querían el de unicornio así que aquí estamos comiendo multicolor por 24 horas, así que sin más que decir, empecemos y pues sí, me fui al supermercado y compré un par de cosas para este reto, cosas que sé que a ustedes les encantaría porque los conozco muy bien y sé que les encanta todo lo que tenga que ver con unicornios, con colores y todo esto lo encontré en el supermercado y bueno, para mostrarles bien qué fue lo que compré encontré este cereal de unicornio que yo, o sea, me volví loca cuando lo vi porque yo nunca hice un cereal de unicornio así que lo tuve que comprar, por aquí tengo unos cupcakes o unos pastelitos de colores estos son deliciosos, por acá tenemos como unas galletitas, se llaman Pop Tars y también viene de muchos colores así que lo compré, por aquí tengo chispitas de colores como para agregarle a todas aquellas cosas que necesiten más color sovia por aquí tengo unos dulces que se los voy a mostrar, son súper interesantes, galletitas y por acá tenemos bebidas de varios colores porque necesitamos como que la variedad de colores ya verán qué haremos con eso pero bueno, básicamente eso es todo lo que tengo por acá, así que nos lo vamos a ingeniar vamos a ver qué podemos cocinar, qué podemos hacer para el almuerzo, etcétera, etcétera y bueno, antes de desaginar, porque obviamente tengo demasiada, demasiada hambre les voy a contar sobre una aplicación que está patrocinando este video es una aplicación que se llama Hablo y la he venido usando por unos días, la verdad es que me gusta bastante ellos me contactaron porque es una aplicación que básicamente se basa en conocer otras personas de otras culturas, lo cual a mí me encanta, yo amo conocer sobre otros países sobre otro tipo de comida, de tradiciones, etcétera, etcétera así que básicamente esta aplicación es una donde puedes hablar con mucha gente de otros países no es una aplicación como de buscar novio ni nada por el estilo saben que yo no estoy ni eso, ya estoy casada pero es una aplicación donde puedes conocer amigos les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción yo leí con una muchacha que se llama Valkyria y es de Brasil y duramos hablando mucho tiempo o sea, yo me sentía tan feliz porque estábamos hablando de nuestras costumbres de dónde estudiaba, de qué hacía o sea, tantas cosas aprendí sobre ella y sobre su país a través de esta aplicación así que estoy enamorada de la aplicación se llama Hablo, como les dije y pues sí, me gustaría que la descargaran y les va a gustar mucho, la verdad es que la pasé súper chévere van a encontrar amigos de todas partes del mundo esta aplicación está disponible para Android, para Apple o sea, no importa que silver tengas, la puedes descargar lo cual me encanta porque yo soy team Android pero bueno, el punto es que sí les va a gustar mucho y como les dije, todos los datos se los voy a dejar en la cajita de descripción y no se olviden descargarla y me cuentan qué tal les va pero bueno, ahora sí vamos a desayunar porque ya la verdad es que el hambre que tengo no es normal así que vamos a ver yo tengo una idea y creo que sé cómo voy a desayunar porque lo dije desde el principio dije que me encantaba ese cereal de unicornio así que vamos a probar a ver qué tal el cereal de unicornio lo que estaba pensando es que la leche no es rosada así que vamos a tener que ingeniarnos a ver qué podemos hacer con respecto a eso pero vamos a poner el cereal en la mesita para empezar a organizar y vamos a ver cómo resolvemos lo de la leche por acá tengo leche, obviamente leche blanca pero uy, ¿dónde está la leche? aquí está la leche, disculpen el desastre pero bueno, y bueno, aquí está la leche yo estoy segura que mi esposo vamos a cerrar la nevera él come algo que es como un polvo rosadito que le pone a la leche aquí está, aquí está esto es un polvo rosadito que él le pone a la leche así que vamos a hacer una mezcla de eso para poder poner la leche de color con el unicornio y con toda la cosa y pues sí, la verdad es que me estoy tomando este reto muy, muy en serio o sea, quiero que todo salga como que súper bien y por ahí está la princesa que ya no está haciendo un reto, ¿verdad? mi reina, tú estás comiendo normal como siempre mirenla, yo la amo hola pero bueno, sigamos con el reto por cierto, varios de ustedes se preguntarán ¿qué pasó con mi cabello? pues me hice un cambio de look si no han visto el video se los voy a dejar por aquí arriba para que puedan ver cómo pasó todo cómo me lo corté, todo, todo, todo así que se los dejo por ahí pero bueno, vamos a grabar este vaso un vaso rosado y vamos a ponerle la leche mitad del vaso, así, algo así no mucho, o sea, yo normalmente no le pongo tanta leche a mi cereal y vamos a ponerle un poquito de este polo yo no sé, o sea, cuéntenme ustedes pero se supone que el de Squick o como se llame es súper famoso o sea, yo obviamente me acuerdo de eso de cuando era pequeña pero a mí no me gustaba el Squick o sea, mi esposo huele a esto y dice con que esto huele a mi infancia pero para mí no huele a mi infancia o sea, cuéntenme abajo si ustedes tomaron el Squick de pequeño ok, como ven no quiero hacer un desastre pero ahí está la leche frusa ok vamos bien y ahora la parte más emocionante es ver qué tal es este cereal se ve increíble o sea, de verdad ¿saben qué? es un cereal de unicornio o sea, unicornio en shock pero bueno, abramos esto y por cierto, es que sí más grande que yo literal como tres veces mi cara o dos veces no sé bueno ¡qué genial! ¿saben a qué me recuerda? a los Fruity Loops o los Fruit Loops como le dicen en inglés pero yo le digo Fruity Loops miren esto son como que iguales literal vamos a ver wow qué cool y así queda nuestro desayuno súper colorido por cierto yo soy de las personas que comen cereal todos los días de su vida así que comenten abajo si ustedes comen cereal porque yo soy fanática del cereal por siempre y para siempre bueno, ya pasó un rato es hora del almuerzo y estoy así como que con hambre sin energía pero bueno básicamente vamos a hacer almuerzo y quiero algo como comida comida no me quiero comer como unos dulces aquí tengo las cositas que les enseñé no quiero tipo una galleta porque una galleta eso no es almuerzo entonces vamos a ver qué podemos hacer tengo pasta se pueden imaginar más o menos qué es lo que voy a hacer pero vamos a agarrar pasta y vamos a inventar a ver qué podemos hacer para que podamos comernos un almuerzo como sustentable porque tampoco es que vamos a comer puro dulce todo el día saben que yo creo que yo podría comer dulce todos los días todo el día pero sé que tengo que comer tengo que alimentarme ok ok pero estaba planeando hacer un video de 24 horas comiendo helado o sea solo helado así que si están interesados cuéntenme abajo si quieren que les grabe este video porque suena como una idea muy divertida comer helado por 24 horas imagínense eso helado por 24 horas el paraíso pasta normal y tenemos colorantes de varios colores así que vamos a inventar a ver qué sale y bueno ya el agua estoy hirviendo así que acabo de poner la pasta usé como esto yo no sé si es suficiente o no tengo hambre pero no quiero hacer de más para no tener que botarla así que vamos a ver casi está bien yo soy que si súper impaciente con esto literal yo siempre compro pasacorta me parece que es más fácil de hacer y hoy me provoco esta por alguna razón así que bueno ahí vamos yay ok vamos a ver cuánto tiempo es esto métete ok vamos 10 minutos normalmente la que yo hago es que si 7 minutos pero bueno tengo una Alexa ahora esto no está patrocinado pero igual le quería contar que me parece súper cool entonces ahora cada vez le digo como que Alexa pongo un timer pero bueno vamos a probar Alexa set a timer for 10 minutes 10 minutes starting now me siento toda tecnológica ahí pero es que no sé es muy divertido pero bueno pues sí vamos a esperar que esté la pasta uy no yo no puedo despegarme de la cocina o sea no entiendo porque cada vez que estoy cocinando me despego de la cocina y me voy como que a caminar no no hagan eso no hagan eso ustedes no se pueden retirar de la cocina no quédense en la cocina pero bueno así va la pasta miren esta princesa ella es una princesa ¿verdad mi reina? pero que tú eres una princesa así si quieren cada videitos no sé relacionados a ella con el tag de la mascota comentenme para para hacerles el tag de la mascota es un ángel literal miren esta princesa miren ahí esta princesa y por cierto si ven que estoy en un lugar diferente pues sí mi esposo y yo nos mudamos a una casa súper súper cuchi que amamos y si no han visto el video se lo voy a dejar por aquí arriba para que lo vean la verdad es que estamos súper felices agradecidos de tener esta casita así que ya pueden verla por ahí y ver el tour y cómo es todo y todas esas cosas le voy a poner tipo nada más aceitito por eso no importa que le ponga bastante porque la idea es que tenga pues como un saborcito vamos a comer pasta sola luego que tengamos esto viene la parte interesante de serme suerte y es que vamos a tener que ya va vamos a ponerlo ahí un poquitito viene la hora del colorante siento que esto no va a salir bien pero bueno vamos a intentarlo quiero poner como que un chorrito rosado qué locura uff lo puse bastante morado más rosado más rosado tengo ok como ven le puse así como que puntitos por aquí por allá la idea que tengo es como que no moverlo mucho o sea tipo para que no se me mezclen los colores ¿me entienden? o sea tipo naranja aquí rosado ya me entienden lo que trato de decir o sea para que no se vaya a ver como que un color ahí bien horrible sino que se vea como tipo un arco iris creo que lo estoy logrando y luego vamos a servir la pasta en un platito miren wujuuu esta es la pasta más divertida que he hecho en la historia de mi vida de verdad y bueno después de un rato ya está lista la pasta siento que quedó mejor de lo que pensé que iba a quedar la verdad tenemos verde naranja fucsia y pues no tiene salsa pero como les dije tiene aceitito y traje un poco de queso para que le pongamos quesito porque ajá si no va a saber como que nada y por cierto se está cayendo un aguacero así que se escuchen como que es que hay mucha agua no sé si ahí se ve pero ya saben miren esto la verdad es que se ve demasiado cool wow demasiado cool miren esto nos quedó bien miren por acá hay morado quedó súper bien de verdad o sea yo me imaginaba que hay una mezcla ahí de colores raras a marrón no es una cosa pero no la verdad bueno llegó la hora de la merienda para la merienda quiero probar estas galletitas que se ven bien ricas la verdad se pone que son como que de merengada de fresa pero como ven ahí tiene bastantes colorcitos así que vamos a contarlo como algo multicolor y por aquí tenemos esto que yo los amo o sea son un dulce súper raro pero yo los amo ya se los voy a enseñar y casualidad que encontré este que viene como con varios colores así que quedó perfecto primero los fruit rollups ups bueno no son fruit rollups esta es otra marca se llaman que fruit by the food pero bueno son lo mismo este de acá me salió con los colores azul y morado yo no sé cómo explicarles esto pero es como un dulce gelatinoso por decirlo así y viene en un rollito así que tú lo vas abriendo así miren súper cool demasiado cool y vamos a romper un pedacito y yo lo que hago personalmente es que lo enrollo y le hago así un rollito y así me lo como pero este sabor la verdad es que nunca lo había probado este azul me da como nervio está súper rico esto son unas galletitas miren qué cool son galletitas como que con un frosting o algo así como tipo algo dulcito arriba mucha gente las pone en el ¿cómo se dice? se me fue la palabra en la tostadora y se supone que saben más rico a mí me gustan así solito y vienen como rellenos no sé si pueden ver ahí esto no enfoca pero básicamente vienen rellenos de wow miren y y ningún relleno de algo dulce de fresa muy bueno yo amo las meriendas dulces o sea yo soy de las personas que prefiere comer dulce que salado yo amo que si galletas pasteles todo lo que sea dulcito y por fin llegó la hora de la cena o sea ya necesito comida tengo hambre y pues les voy a mostrar las cositas que me quedan para este día recomiendo multicolor o recomiendo arcoiris empezaremos con estos cupcakes o pastelitos o como le quieran llamar y compré estos que dicen go team así que somos un team somos team pastelitos me encanta y bueno hay de varios colores hay que si fucsias un amarillo y por aquí tenemos unos sprinkles unas chispitas de colores que le vamos a poner a estos cupcakes para ponerlos más más coloridos y también tenemos estas galletitas de colores que son ya como que un poquito más saladitas y pues si esta va a ser la cena de la noche de hoy y por aquí tengo un agüita porque la verdad es que ya he tenido suficiente azúcar por el día de hoy no me provoca tomarme algo dulce así que agüita agüita ahí vamos acabo de descubrir algo súper increíble o sea lo que les dije que tiene aquí arriba de los cupcakes son anillos ya que le quité el anillito este vamos a comernos este amarillito vamos a ponerle más colorcito ay que rico es de chocolate está demasiado rico bueno se ve demasiado rico vamos a ver si está rico y para cerrar con broche de oro como diría vamos a probar estas galletitas que tienen muy buena pinta miren se ven súper ricas miren y bueno esto ha sido todo por el día de hoy ella está comiéndose lo que nos acabamos de comer pero bueno el punto es que esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este video la verdad es que me divertí muchísimo o sea amé todas las cosas de colores que comimos fue increíble y si quieres ver más retos en el canal te invito a que comentes abajo que otros retos quieres ver te enviamos un saludito súper súper grande y si aún no eres parte de esta familia te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones que es súper súper importante y puedes seguirme en Instagram que soy como Gabriela Isabel Oficial así que bueno sí y bueno los amo con todo todo mi corazón y nos vemos en el próximo dale un besito un besito chao 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 ¡Oh! Ya, mi pietra. ¡Listo! Ya, mamá mi pietra. ¡Oh!